Porque hace poco me pasó eso acá en el canal Me están cargando por ese lado Pero bueno, comentanos cómo estás Te vi en el noticiero el otro día Ah, sí, te mandamos saludos Sí, porque sabíamos que nos mandaste saludos Te voy a cantar personalmente a vos, Lalo Bueno, uh Como a Tinell y Lalo, así Entre Tinell y Lalo, ¿con quién te quedás, Coqui? ¿Cómo? Entre Tinell y Lalo, ¿con quién te quedás? Con Lalo, por supuesto Qué matador el mío Me tiene acá cerca, escúchame Coqui vive nunca, yo vivo en Bajo Palermo Trabajo en Canal 2, estamos todos ahí Son vecinos Amuchados, bueno Ya que estamos piropeando Muy lindos, muy bonitos los aros que te vimos anoche En la nota con el 12 Preciosos Sí, hermosos esos aros Ay, bueno, gracias ¿Los viste, Giorgio? ¿No viste la otra cosa? Sí, sí, lo vi Bueno, grandes, multicolores Ella es hermosa, o sea, que cualquier cosa que se ponga le queda bien, ¿no? ¿Qué look tiene Coqui Ramírez según Giorgio Montaña? A ver Tiene un look muy fresco Ella es nada de clásico, pero tampoco la ven fatal Está en un término medio Es una mujer que, con el cuerpo que tiene y la frescura que tiene Cualquier cosa sutil que se ponga le va a quedar bien No le hace falta muchísimo escote No le hace falta minifaldas muy cortas Simplemente con ese look que tiene Si lo sigue manteniendo, estás por buen cambio ¿Usted la vio bailar, Giorgio? Por supuesto que la he visto bailar Y baila tan bien como canta ¿Qué tal esos piropos, eh? ¡Qué divino! ¡Gracias! Sí, una duda que yo tengo Esa forma de bailar Obviamente eso es un ejercicio, un entrenamiento Digamos, día a día, semana a semana ¿O siempre fuiste buena bailarina? No, la verdad que nunca en mi vida bailé Fue un entrenamiento De todas maneras A ver, en general he sido una persona muy coordinada Porque he jugado al bolo y he hecho deportes toda mi vida Hay gente que a lo mejor le cuesta un poco más Yo no sé, lo siento como un poco más fácil No es que baile, increíble Porque requiere técnicas que llevan tiempo Pero en el poco tiempo que hemos tenido en un año La verdad es que me siento muy contenta Y no quisiera abandonar, me encanta ¿Y qué es lo que más te gusta bailar? Muy doloroso Lo que más me gusta es los ritmos latinos El merengue me gustó mucho El cha-cha-cha Todo ese tipo de música La cumbia, todo eso me atrae mucho Y los adayos, que son los románticos, también están buenos ¿Y cómo se baila un adayo? Disculpame, dame dos Y la clave acá, fundamental, es la punta Hacer punta con los pies En peine, que se le dice Que bueno, por suerte me fui Y con todas notas positivas Por los empeños Y dormía con los pies tirados de noche De tan traumada que me quedé Pero sí, en el adayo hay que tratar de ser suave Que fluyan los movimientos Mucha punta con los pies Y sobre todo un bailarín perfecto Como el que me tocó a mí Porque Leandro me cuidaba muchísimo En los trucos Me sentía muy segura con él Me ayudó muchísimo él Coqui, Julieta, te saluda ¿Cómo estás? Juli, ¿cómo estás? Muy bien ¿Se van a encontrar ahora con Leandro? Ahora en Carlos Paz Porque vos vas a estar en el Teatro del Lago Con Alberto Plaza Así que supongo que algún encuentro Está en mis planes ir a ver la obra Antes que a nadie Ir a ver la obra de Flavio Este... Y él está participando de extravaganza Así que quiero ir a verlo Él está a mil Porque está de martes a domingo Doble función Así que bueno, no para Y yo acá en Córdoba Capital Haciendo un montón de arreglos Por el tema del disco Show Pero seguramente nos encontramos Estamos todo el día Con el Blackberry ahí Comunicándonos Y hay muchos participantes De los distintos realities De Tinel Y también Imagino que te vas a encontrar Con muchos amigos Y otros que no tanto, ¿no? Mira, la verdad es que Amigos no he hecho yo En Show Max Sí me llevo súper bien Obviamente con la gente De la producción Muy bien Los productores Impecables Pero en cuanto a figuras No me he hecho muchos amigos Y con el caso de Silvia Fernández Bueno, se río ante él De que me llevaba bien Este Es una cuestión de que Somos muy frontales Entre nosotras No tenemos así pelos en la lengua Pero en general Es muy difícil Hacer los bailes Muy Porque Cada uno tiene Diez caras distintas Y nunca sabes Con cuál te van a salir Se notó eso mucho Durante el año, Coqui Y te sentiste decepcionada De no ganar el bailando ¿Te tenías fe? Porque eras Una de las favoritas Obviamente La verdad Chicos Con toda la humildad El mundo me veía en la final Porque trabajamos muy duro Todo el año Con el bailarín La gente en la calle También nos brindaba Su apoyo incondicional Y bueno En los votos Digo Fueron miles y miles De votos Y se notó ¿No es cierto? El apoyo Y para mí La final ya fue con Pedro El día que le gané a Pedro Fue como Como que para mí Ahí ya dije Bueno, ya después de esto Que venga lo que sea Porque Pedro Era muy querido Y este Ya después lo que vino Viste Era como que Que pase lo que pase Pero sí Me veía en la final De todas maneras Lo de Hernán Lo viví como una final también Un gran bailarín Viste El mejor de la Argentina Y fue muy emotivo El programa Me fui Pero llena De cosas lindas ¿Cómo te recibieron Los cordobeses? La verdad que bien Los pocos que me han visto Porque estoy todo bien Cerrada en mi casa Encerrada en la pileta Recuperando mi energía Porque ha sido un año durísimo Pero no Bien, bien Los chicos del peaje De Carlos Paz Este En el súper Del barrio En todos lados Ahí Azul Coquiste Bancamos a morir Pero todos enojados De que no De que no De que no De que no Pero bueno La verdad que no Muy bien ¿Tenés Propuestas para televisión Para el año que viene? ¿Qué vas a hacer? No Todavía no ha surgido nada Creo que Muy pronto Viste El año que recién terminó Y como que se toman Un descanso Me imagino Pero todavía no he tenido Ninguna propuesta formal Ni nada Así que vamos a ver Este Qué es lo que aparece Yo por lo pronto Ahora dedicándome De lleno a la música Este Largando el disco Febrero Porque digamos La cuestión De showmatch Era demasiada Exposición Y demasiado Tiempo En el certamen No me daba Para poder sacar El disco En paralelo A hacer el teatro Así que bueno Por lo pronto 16 23 y 30 En el teatro del lago Con Alberto Plaza Febrero sale el disco Y ahí va a empezar A recorrer todo El interior De la Argentina Que la verdad Que ha sido La convocatoria enorme Así que estamos ahí Armando una gira Y el año que viene Con vistas A poder hacer El rex El ópera Algún teatro De la calle corriente Bueno y entre tantas Propuestas que tenemos ¿Hay alguna propuesta Para el corazón De Coqui? Ah qué pregunta Qué pregunta Indiscreta Indiscreta Pero bueno Pero bueno ¿Qué va a ser? Mujer Bella Debe haber alguna propuesta O debe estar ocupado Ese corazón o no Yo les digo una cosa En un año En el programa No recibí Un ramo de flores De un hombre No No puede ser Con semejante exposición Nada Ninguna propuesta Nada Yo creo que me tienen miedo Los hombres Te lo juro O le tienen miedo a Tinelli No Pero con Marcelo No Marcelo me deja hacer Lo que quiera Bueno pero De pronto Ahora estás en Córdoba Y una de esas fueron Los hombres de Buenos Aires En Córdoba Seguramente Los hombres son distintos ¿No? Sí Yo creo que Sinceramente No lo digo Porque estoy acá Soy cordobesa Pero los hombres de Córdoba Son los mejores ¿Qué quieres que les diga? Son incomparables Son todos machos Todos Buenos Aires hay mucho Muchos gays ¿Vieron? Y a mí No me dan bolilla Bueno entonces Quiere decir que La propuesta va a surgir Seguramente en Córdoba Hombre que me gustaba El hombre que me gustaba en Buenos Aires Era gay Claro Estuvo genial con ello Bueno bueno Pero cuando es gay No puedo tener nada Y obvio obvio ¿Qué hace la coqui De entrecasa? A ver que Cuando no trabaja ¿Qué hace de entrecasa? La coqui que no conoce Con los celulares Con los celulares Con los celulares a pleno Que tengo dos En cualquier momento Reboleo uno en la pibesca Porque ya no doy más Pero estoy de ojotas Todo el día No quiero ser discreta Porque Lalo se va a poner como loco Pero siempre ando todo el día En bombas y cortiño En mi casa Ah bueno está bien Yo Bueno yo en San Michael's de River No tengo nada puesto Así que era Si es por eso no Pero con las fotos De los paparazzi Claro Ando con un rodaje De ojota Disfrutando de mi sobrino De la pileta Este Con el celular Con la notebook Todo el día O sea que no te podemos invitar A las famosas caminatas Que dos por tres Nos comenta acá Alejandro Benvenu Por ejemplo No podemos ir al Cerro Blanco No podemos ir al Champa aquí ¿Dónde hay que ir a caminar? Por eso Por la montaña Por el Cerro Blanco Acá cerca de Carlos Paz Que lindo Y zamburgirse en un río De agua helada Con truchas No te podemos invitar Porque andás con la Blackberry Lindo Si lo habré hecho eso de chica Ir al río En el rastrojero del tío Ah Y Coqui Y tenés Hacés algo De ama de casa ¿O no? De todo No saben cómo cocino ¿Cuál es tu especialidad? Eso me interesa Soy mujer ideal Chico Miren Cocino como los dioses Porque lo heredé de mi madre Ah mira vos Bueno Les canto Ahora encima les bailo Soy súper mimoso y cariñosa Lo han visto con Marcelo Sí Amor Viste los atiendo Me gusta hacer masajes No sé qué más Bueno sí La verdad que no No falta nada No sabemos entonces Dónde han estado los hombres O si han estado con antifaces Que no te han visto Todavía Ah claro Que no han descubierto Esa Coqui realmente No A mí me gustaría Que un hombre me conquiste Dice que averigüe mi bebé Y cómo tendría que hacer O qué tendría que hacer Mira por lo pronto que sea hombre ¿No es cierto? Que le gusten las chicas Que venga con un ramo de flores Segundo Y claro Flores Que consiga mi número Tampoco acoso Pero sí Romántica algo Pero ya Estoy enfocada en la música Ahora yo Bueno Es como que Capaz que eso aparezca solo Coqui No sé si has escuchado Ariel Tarico Que es nuestro humorista Acá en Radio Mitre Que te imite de una forma Sensacional Ah que cara duro Hay que escucharlo ¿Te gustan las imitaciones Cuando te imitan? Me encanta Me muero Por favor que me imite Es genial Ariel No lo tenemos acá Pero seguramente Vas a tener chance De escucharlo Ahora que estás más en Córdoba Es un verdadero genio Y está en Carlos Paz Está en Carlos Paz Con Mateico Lunes, miércoles y viernes Participando del programa De la movida del verano Así que Te paso unos tips Para que me imite bien Gracias No te imita Genial No sabe lo que es Que maestro Ay quiero escucharlo Te imita cuando hablas con Marcelo En esa parte Y cuando estás cansada Me estoy cansada Marcelo me pone Es cordobesa Porque cuando Te pongo mi mosa Me pongo cordobesa Bueno Te mandamos un beso grande Coqui Un gusto hablar contigo La verdad que es una injusticia Que vamos a tratar De reparar Que una mujer Que tenga tantas condiciones Esté sola Esté sola Hacemos un beso Hacemos un beso Por radio Bueno Te quiero mandar un beso A toda la audiencia Que sé que es mucha Agradecerles por el espacio Por acercarme a la gente Recuerden El disco Se puede El primer corte No mires atrás Ya vendrá la balada romántica Para que también se hagan Unos mimitos en verano Qué bueno Así que le agradezco A toda la gente Y a ustedes por el apoyo Te mandamos un beso grande Un beso gigante Gracias Chao Chao Si hay temor y mucha soledad Si hay tormenta y mucha oscuridad Ya verás Que el tiempo cura todo Te encontrarás el modo Las penas se te irán Se van Se van Pero el tiempo es sabio y sanará La tristeza y el dolor Y algo bueno pronto llegará Por cada hoja seca Una nueva nacerá Ven Mira en tu corazón Siempre hay una ilusión Ser feliz Es una bendición Ven La vida hay que gozar Que el tiempo se te va Tómame de la mano Ya no mires atrás Y te lo dice aquí Se ponga ahí Un coqui con un mensaje El derecho para sacarte del revés Pa' ti Así que toma ya mi mano Y no mires atrás Yo la sé caca En otra clase ¿Por qué no? ¿Cómo lo olvidamos? ¿Por qué no pensar Que el destino es un beso? Tengo regresivo Para empezar A disfrutar el mundo Sin perder un segundo Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ya no tengo De mirar atrás ¡No, no, no, no! Ven Adelante, haz de acá Y pa' arriba Ven pa' acá Que el tiempo se te va Y la vida Ven pa' acá Adelante, haz de acá Y pa' arriba Ven pa' acá Que el tiempo se te va Y la vida Ven, mira en tu corazón Siempre hay una ilusión Ser feliz es una bendición Ven, la vida hay que gozar Que el tiempo se te va Tómame de la mano Ya no mires atrás Seguí con Rebeca